El Fondo Mundial para la Naturaleza informó que en las próximas semanas brindarán ayuda para actuar por la vida silvestre y restauración del ecosistema tras los incendios forestales en Australia. El director del Fondo Mundial para la Naturaleza, Australia, Dermond O'Gorman, señaló que ayudarán a restaurar los hogares de los koalas y una de sus metas es cultivar 10.000 árboles para 2030, además de garantizar un Fondo de Recuperación de Incendios Forestales del gobierno federal de 2.000 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas. Estimó que muchos bosques tardarán décadas en recuperarse y algunas especies pueden haber sido llevadas al borde de la extinción, pero no será hasta que se controlen los incendios que iniciaron en septiembre pasado cuando se conozca el daño total. Dijo que Australia es una tierra de incendios forestales, pero los de esta temporada no son normales. El cambio climático no causa incendios forestales, pero los empeora profundamente. Destacó que ahora se están asociando con organizaciones de rescate y cuidado de la vida silvestre en los estados afectados para dirigir los fondos, además de producir y publicar una evaluación científica de las pérdidas de vida silvestre y llamar al gobierno a realizar evaluaciones rápidas de las especies amenazadas en las áreas afectadas. ¡Gracias!